Una llamada, pa' decirte que te traño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tienes loquito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, lo que sea por ti Dile y con cómo dice el coro Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo Desde que te fuiste a esta casa se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saque una sonrisa, ni la dejo media de risa Fuerte no me dejes lonely, estoy esperando mi avisa Sigo matando dolor porque no hay tanto a mí I won't give up on you and you won't give up on me Na, 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 na Solito, 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 no tengo a nadie Estoy solo Dale suave, nena, no quiero seguirle esta novela Vamos a vernos, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena Y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritabas Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamorabas, nena Digo aguantando dolor Y en la cama te enamorabas, nena I won't give up on you and you won't give up on me Na, 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 na Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito Solito No tengo a nadie Estoy solo Solito Solito, no tengo a nadie, estoy solo Ella noche yo no pude evitar, salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar, yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas baby, a mi corazón le faltas baby You're the one that I've been feeling late, and my heart needs you like crazy Hoy sigo aguantando dolor, porque no estás junto a mí I won't give up on you and you won't give up on me No, 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 no Whatever you do, I'm asking you, don't leave me now Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo